Jóvenes de tercer año de secundaria, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase de geografía. Para ello necesito que te ubiques en el tema número uno de tu libro. Tema que ya lo habíamos empezado en el aula, así que lo vamos a continuar el día de hoy. ¿Cómo es el Perú en su aspecto geográfico? ¿Dónde está ubicado el Perú? Entonces vamos a ver como punto número uno la localización física del Perú. Cuando hablamos de físico, localización física, estamos hablando de acuerdo a esa línea imaginaria conocida como Ecuador terrestre. Entonces el Perú respecto al Ecuador terrestre se va a ubicar en el continente americano al sur de la línea ecuatorial. Entonces según la línea ecuatorial, el Perú se ubica en qué hemisferio? Aquí lo tenemos el Perú. ¿Qué hemisferio es esto? Muy bien, en el hemisferio sur. Entonces el Perú con respecto a la línea ecuatorial se va a ubicar en el hemisferio sur. Está ubicado en el continente americano. Aquí lo tenemos. Volvemos a repetir. El Perú se ubica, recuerda, ¿en qué hemisferio? En el hemisferio sur. Por lo tanto, está debajo de la línea ecuatorial. Vamos a ver el Perú respecto a la siguiente línea imaginaria, respecto al meridiano de Greenwich. Respecto al meridiano de Greenwich o meridiano base, el Perú se va a ubicar en el hemisferio oeste. Este es el hemisferio oeste. Acá tenemos el Perú. Entonces el Perú se ubica al oeste del meridiano de Greenwich. Y aquí lo tenemos, ¿sí? Aquí está el Perú. Al sur, ¿no? En el hemisferio sur con respecto a la línea ecuatorial y con respecto al meridiano de Greenwich, al oeste. Muy bien. Vemos que ese Perú, ¿no? Nuestro Perú, que tiene una población de más de 31 millones de habitantes, esa población está agrupada, vive en caceríos, en distritos, en provincias y en departamentos. ¿Cuántos departamentos tenemos? 24 departamentos y el Callao, que viene a ser una provincia constitucional. ¿Cuántas provincias tenemos? ¿Cuántos distritos? Muy bien. Cada uno de ellos, departamentos, provincias, distritos, tienen una municipalidad. Y los caceríos son pueblos pequeños que pertenecen a un distrito. Los distritos están dentro de las provincias. Y las provincias están ubicadas dentro de la capital departamental. Todo ello conforman nuestro Perú, con una población de más de 31 millones de habitantes. Esa población está repartida en los 24 departamentos que tiene el Perú, lo cual tú ya los conoces, ¿cierto? Entonces, tenemos en la parte departamentos que tienen litoral, ¿sí? Los departamentos que tienen litoral, vamos a empezar por ahí, los más facilitos. Tenemos acá Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, ¿qué sigue acá, jóvenes? Ancash, Lima, ¿al sur de Lima? Sí, Ica, Arequipa, Moquegua y Tangna. Muy bien, todos ellos, todos estos departamentos, tenemos acá nosotros la lista de todos los 24 departamentos con su capital. Es necesario que las aprendas. Todo peruano debe conocer los 24 departamentos con sus capitales. Ya, importantísimo para nuestro examen. Ahí están los 24 departamentos. Una vez que los has trabajado en tu cuaderno, has copiado toda la lista de los 24 departamentos con sus capitales, pues vas a ubicar, vas a dibujar o vas a imprimir. Si no sabes dibujar, vas a imprimir tu mapita del Perú. El año pasado hemos trabajado muchísimos mapas del Perú. Entonces, ese mapa mudo que has impreso, vas a ubicar ahí, ¿ya? Es necesario que tú los ubiques. No imprimas un mapa ya con los departamentos, no. Un mapa mudo, tú dibujas un mapa mudo y ahí vas a escribir cada uno de los departamentos, ¿ok? Empiezas Tumbes, Piura, que tenemos acá, Cajamarca, por acá tenemos Amazonas, por acá tenemos Loreto, San Martín, el dragoncito, Ucayali, muy bien. Por acá, Madre de Dios, por acá, el que tiene el lago Titicaca, aparte del lago Titicaca, Puno, muy bien. Por acá, Tana, Moquegua, Arequipa, por acá, Apurímac, muy bien. Ayacucho, perfecto. Huancabelica, por acá, Huancabelica, ¿sí? Y así sucesivamente vas a completar todos los departamentos. Recuerda, tú tienes que hacerlo, ¿ya? Luego vas a trabajar, vas a dibujar otro mapa del Perú, del cual vas a ubicar los departamentos, solamente los que tienen litoral. Estos que ya hemos mencionado anteriormente, ¿cierto? Tumbes, Piura, ¿qué más? Lambayeque, La Libertad, Ancash, muy bien. El departamento donde vives, Lima, seguimos, Lima acá, Ica, Arequipa, Moquegua y Tangna. Perfecto, lo hiciste muy bien. Una vez que has trabajado tus mapas, vas a trabajar en tu cuaderno también esos datos resaltantes que tenemos con esos departamentos, ¿no? Tenemos ahí esas dos tablitas, es necesario que las practiques, que las estudies, ¿ya? Y una vez que has trabajado tus tablitas en tu cuaderno, nuevamente vas a dibujar otro mapa del Perú, ¿ya? Dibujas tu mapa del Perú y vas a ubicar solamente los departamentos que te piden acá, nada más. ¿Cuál es el departamento más septentrional o boreal? ¿Qué significa septentrional? El que está más al norte. Muy bien. Ya, y así, toda esta lista de departamentos, para ello te vas a guiar de la tablita que tienes acá, ¿ya? Para poder ubicar los departamentos. Muy bien. Espero que lo logres trabajar, que lo hagas muy bien. Y luego vas a desarrollar tu página, tu página número 272 de tu libro. La página 272 de tu libro. Nos vemos, alumnos, hasta la próxima.